Buenos días. Estoy frente a mi computadora en la estación de trenes de Atocha, en la ciudad de Madrid. Sí, en España. Es la primera vez que me grabo a mí mismo para enviar un mensaje. No me dedico a esto. Realmente mi trabajo periodístico ha sido escribir, pocas veces he sido entrevistado en televisión, y me apena lo que estoy haciendo. Me apena bastante, pero me han pedido que lo haga y lo haré. Viajaré desde aquí, en una media hora, a la ciudad de Barcelona. Llegaré antes de la comida, muy a tiempo para ver a un amigo, alguien a quien conozco y con el que estoy interesado en hablar. Leo, he estado leyendo esta mañana la prensa española. No encuentro, ni en el mundo, ni en el país, ni en el ABC, ni en la razón, que son los diarios que en esta sala de espera se ofrecen a los viajeros, ninguna, absolutamente ninguna noticia sobre México. Ayer, un amigo periodista, columnista importante en la prensa española, me decía que los diarios en este país solo se ocupan de México, desgraciadamente cada día con más frecuencia, cuando hay noticias de descabezados, es decir, solo por la guerra contra el narco. Triste que los mexicanos solo seamos noticias por las atrocidades cometidas por el crimen organizado con el que, tristemente, no pueden nuestras fuerzas armadas. O parecen no poder. Me han preguntado por acá, por las elecciones presidenciales mexicanas. He dado mi opinión y a mi vez he preguntado lo que se opina en España acerca de los tres candidatos a la presidencia. Es decir, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota. De Vázquez Mota solo se sabe que es mujer y que, lamentablemente para ella, su campaña la dirige uno de los que coordinó la reciente campaña del derechista Mariano Rajoy en España, don Antonio Solán. Sí, el especialista en guerra sucia que en 2006 creó el lema López Obrador, un peligro para México, y que en la actualidad asesora a Josefina. Mal prestigio, muy mal para la panista. De Peña Nieto se sabe que es el líder en las encuestas, pero sobre todo se sabe que es del PRI. Es decir, del viejo partido autoritario cuya aceptación actualmente los españoles explican solo en función del fracaso de los gobiernos panistas. Como lo nuevo, es decir, el pan no ha funcionado, la gente busca un regreso a lo viejo. Eso dicen por acá. Sobre todo, ante tanta sangre que ha corrido en el sexenio de Calderón, a los mexicanos creen en España, no les importa ya volver al pasado antidemocrático, que se recuerda más seguro, representado por el PRI. Y de López Obrador, ¿qué se piensa de Andrés Manuel? Lo que se cree, lo que se percibe de él desde acá, es que es, y lo es indudablemente, un líder social admirable que enfrenta, para su desgracia, un difícil, dificilísimo, complicadísimo reto, porque no se le percibe con abundancia de recursos para enfrentar a dos poderosas maquinarias generadoras de votos, de los buenos y de los malos, es decir, al PRI y al PAN. Hay consenso, por cierto, entre la gente con la que he hablado en España acerca de que el diario español que más se ocupa de México es el país. Pero, así lo ven los que saben, los juicios del país sobre la situación mexicana no son, de ninguna manera son objetivos, debido a la cantidad de negocios que el grupo editor del país, el grupo Prisa, una empresa gigantesca, hace en México, sobre todo vendiendo libros a nuestro sistema educativo. A través de Twitter, quizá, los mexicanos deberíamos empezar a exigir con fuerza a todos los diarios españoles que presten más atención a lo que pasa en México para que no sea sólo la versión del país, sesgada por razones comerciales, la que informe a la gente de España. Es todo, muchas gracias. Volveré después con otro comentario. ¡Gracias!